El jueves 25 de agosto, el rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, se reunió con el doctor Pedro Paez, funcionario de la Superintendencia del Control del Poder de Mercado del Gobierno de Ecuador. Dialogaron sobre el trabajo conjunto a realizar entre nuestra universidad y el gobierno ecuatoriano en capacitación a organizaciones comunitarias en salud y economía popular. Bueno, estamos en un proceso muy intenso de cooperación con la Universidad Argentina, en un proceso de transformación también de la Universidad Ecuatoriana, en una relación nueva con la economía popular. Y el rol que está jugando la Universidad Argentina como catalizador, privado a las trayectorias diferentes que han tenido acá, no solamente en el ámbito productivo, sino en la perspectiva de lo nacional popular, que ha generado una fertilización cruzada muy interesante en el Ecuador. Entonces, abrimos un nuevo tipo de mercado, organizado desde el interés de la nación, no desde el interés de las grandes transnacionales y de los grandes monopolios, y que están despertando precisamente una serie de sinergias que han estado bloqueadas por una estructura y por una dinámica que reproduce de manera ampliada el subdesarrollo, el atraso, el colonialismo interno. Así es que son temas muy significativos, pioneros que se están dando en el Ecuador, en el que el papel de la Universidad Argentina, sobre todo con esa nueva orientación que ha ido adquiriendo en los últimos años, puede ser tremendamente seminal. Ya tenemos con esta 18 universidades argentinas que están colaborando con nosotros en estas perspectivas, buscando una contraparte local en el Ecuador y en relación directa con los pequeños productores, con las comunidades indígenas, con las cooperativas de trabajo, con otras formas productivas que requieren justamente una inyección diferente de ciencia y tecnología. Bueno, la propuesta de los ecuatorianos es que ellos tienen, a partir de la cantidad enorme de organizaciones que tienen, nosotros les hacemos una serie de propuestas temáticas y ellos van a ir determinando en dónde y con quiénes se van haciendo esas capacitaciones a nivel virtual, por teleconferencia. Entonces van a empezar con temas de salud y con temas de economía popular y cooperativismo. Eso lo vamos a hacer en breve, porque la necesidad está y una de las cuestiones es conectar en esos cursos, sobre todo en los de cooperativismo, a las cooperativas y a los trabajadores nuestros directamente con los trabajadores ecuatorianos.